Barrio plateado por la luna, rumores y hojas Resonga en la corta de abisonga Mientras que una bebeza, linda como una flor Es mera coqueta, bajo la quienta luz, me hago farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Penas nuevos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal Viejo Mario La gracia de volcarte se me pianta un lágrima Y al rodar en tu empedrado es un beso prolongo que te da mi corazón Y al rodar en tu empedrado es un beso prolongo que te da mi corazón Y al rodar en tu empedrado es un beso prolongo que te da mi corazón ¿En serio? ¿Cómo lo veo? Está que incarnica Desde que empezó la canción hasta que terminó lo disfruté Estuve con vos ahí arriba Me pareces increíble con una seguridad arriba del escenario Para ser la primera vez que estás acá cantando Es una locura y generaste creo que eso en todos nosotros Así que si querés venir conmigo Yo te abro los brazos y te recibo con todo el cariño Ya arrancó Ya arrancó Ya arranqué No esperé un segundo Nati Bueno De más está decirte que soy el primero que se dio vuelta Yo creo que Ante la primera palabra Está poniendo a subirte al escenario Es que realmente Estuve esperando dice Es que realmente dijiste la primera palabra y toqué el botón Esperate se está copiando de mí Eso es cierto Y además se está copiando de lo que yo dije No, no, pero yo dije eso Voy a decir algo a favor de Axel Me hacía señas como diciendo Sabes lo bueno que está Primero fui malo Dije Sí, a mí me dijo que no Después dije que no puedo negarlo Después me dijo lo bueno que está Me dice Sí, sí No, impresionante De verdad Nati fue así Primero dije no, no, no Para no perderte Porque sé que son todos muy talentosos Y en cualquier equipo vas a hacer carrera No tengo dudas Con este estilo en Argentina Pero después me dio No, 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 no Para Después ¿Tini? Ya Después Se me cae el micrófono, mirá Después me dio ¿Sabes? Nati Pero con tus tacos lo vas a romperme Pero déjame terminar Acá me van a echar Nos van a echar porque el alumno nos da en la cara Es verdad Ya está Pero así Nati te decía que No esperaba ver lo que veo Me quedé flasheado Es más, al momento dije No quiero mirar porque si no Como que Se retroalimenta mi enamoramiento O sea tu voz con tu imagen Totalmente Entonces decía no, no, no Quiero condicionarme Esto es la voz Después me dicen Cuando me toque hablar Por favor Vamos Ricardo Sí, sí, Ricardo Cuando quieras señor Yo quiero decir algo muy profundamente ¿A usted no le duele acá cuando se sientan Dios mío? Dios mío Se va a caer por favor Y veo armando contigo el equipo ganador de la voz argentina Entonces No puedo No, para Me elige y me muero No No, no, no Me elige y me muera Por favor No No Sí Por favor Que le suplico Mira lo que sí pasa Es que a ella le encanta todo lo que estamos diciendo Sí Ella está dejándonos a nosotros Que le digamos Quile abrazarla Sí, yo también Yo también Vamos, vamos, vamos Vení, vení Dice la fatality Empiecen a esperar ese fatal entre los ojos Tranquila 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 Déjalo Oh, Lely Ven Se me cayó todo Bueno Dame un abrazo Ven Bueno, tenés que decidir Ven, ven, ven Te voy a invitar a sentarte en mi silla Yo te quiero para mí No, 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 no Te voy a dejar sentarte en la silla ganadora de la voz argentina Con cualquiera Vamos a hacer buen laburo Por eso Está acoplando esto, no Por eso Vení conmigo Ven, ven No, pero te quiere llevar Yo te llevo Te llevo a la silla La eligió a la Sola Ya está Quédatelo, quédatelo, Tomás No, sí, acaba de decirme Yo creo Deje con la Sola Que esto está decidido Se viene conmigo Eso no se hace Diga ¿Elegiste o no elegiste? Y bueno, ya vamos a cantar ¿Cuándo? Canten algo, Sola, canten algo ¿Ahora? Sí, algo, algo, algo ¡Qué cálpe! ¡Qué cálpe! Gracias Hombre, si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Pide un día que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Que hay que ponerse mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Ay, cuidado que la gente de esto no se integrará Que ganó con decir Que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Me sufrir Bienvenido al Equipo Soledad